Mi nombre es Natalia Peláez, soy la hija menor de la familia Peláez Vélez, mi mamá Rubiela, mi papá Rogelio y mi hermana, que es mi otro ángel de la guarda, Diana Peláez. Entonces, digamos que lo que yo les voy a contar es como la vida partida en dos, una contada y otra experimental. ¿Por qué contada? Porque tuve unos episodios en los cuales perdí la memoria. A mí me daba risa cuando mandaron en live y es que lo menos que me pasó fue la perdía la memoria. Resulta que yo hoy tengo 39 años, tenía 37, sí, tenía 37, no tenía 38 años o 37. Y un día, ¿cómo les parece? Que me dio un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Voy a la oficina a una reunión y vuelvo y regreso. No me fui en el carro, nada. Resulta que mi familia es una familia muy unida. Pero a pesar de que es muy unida, cada uno es autónomo y es muy independiente. O sea, en mi casa no es que la mamá de la autorización, de que mi papá, de que mi hermana se hace lo que se diga. No. Digamos que basados en ese respeto. Entonces, yo siempre fui una persona muy independiente. Es lo que me dicen. De todas maneras, yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, me siento muy mal. Por favor, llamé a emergencias médicas. Me dijo, mamá, mija, ¿por qué? Yo tengo fiebre. Yo creo que tengo fiebre. Cuando la médica llegó, me dijo, no, vení, vos tenés algo en los riñones. Yo, vieja, yo tengo dolor en la cabeza. O sea, el riñón y la cabeza quedan mi lejos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué ellas se frenaban eso? Tengo entendido que unos años antes existió una persona maravillosa que se llamó Carolina, mi abuela. Mi abuela se murió y a mí me dio septicemia. Las septicemias son múltiples bacterias en el cuerpo de las cuales te morís y yo seguí viva. Entonces, emergencias médicas, nunca iba a mi casa y ese era el dictamen que tenía y me llevaron a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, lo mismo pasó. Todo el mundo concentrado en el riñón. Yo les decía, mire, dejen mi riñón quieto. Él está así porque yo, porque tengo fiebre. Quítenme el dolor de cabeza. Y cuando me quita el dolor de cabeza, hablamos. Me hospitalizaron y una internista, la cosa más divina, imagínense que era una vieja de maús. Pero les digo una cosa, el ángel de la guardia. Entonces llego, yo le dije, mira, yo sé lo que vos querés y yo sé que ustedes quieren buscar. No busquen en mi historia, busquen en mi cabeza. Tú sentís en tu corazón que el tema está aquí. Total, total. Y que podían perder tiempo. Sí, imagínense que eso fue un miércoles, eso fue un miércoles. Podemos hablar de sábado. Me hicieron, me hicieron muchísimos exámenes en los cuales el sábado se casó Harry. De eso sí me acuerdo. No me acuerdo de nada más. Muy charro. Cuando en un momento dado yo llegué, mi hermana estaba conmigo y le dije, Diana, se me estalló la cabeza y no me acuerdo de nada más. Resulta que entré en coma profundo. Automáticamente llegaron todos los médicos, todos los neurólogos y la médica que me estaba viendo. Me llevaron a cuidados intensivos y llamaron a mi hermana. Y le dijeron, Dianita, tu hermana se está muriendo. ¿Pero qué tiene? Y ellas le decían, no sabemos. En este momento tu hermana está en coma. No sabemos. Me hicieron resonancias como, ahora me hicieron tac, me hicieron resonancias, algunos exámenes con contraste. Y lo que encontraron es que mi cerebro se estaba estallando. ¿Se estaba inflamando? Se estaba estallando. Se estaba estallando. Entonces, sí, se estaba estallando. O sea, así como este espejo. Tu cerebro, tu cerebro es una cosa redonda que tú todo lo ves negro. Cuando tú ves algo blanco de sangre. Entonces, normalmente, cuando a alguien le da algún episodio, un cerebro vascular, los médicos me perdonarán. Te van dando unas linecitas blancas, como unas goticas blancas. Mi cerebro fue totalmente blanco. Entonces, a mi hermana la llamaron y le dijeron, Diana, necesitamos a tus papás porque en este momento hay que pensar qué hacemos con Natalia. Tomaron la decisión de no conectarme, ni de entubarme, porque digamos que los episodios que tenían me daban 72 horas de vida. Bueno, la cosa se quedó así. Mi mamá subió. Toda la familia subió. Les digo una cosa. Miren, en la vida, en la vida no es el dinero. En la vida es la gente, es Dios. Gracias a Dios y gracias a la finca del Rosario del Tesoro, que es donde me llevaron. Esas viejas me salvaron. Bueno, yo llegué. Palabras más, palabras menos, porque la espera es muy larga. Resulta que me dieron 10 episodios de la cabeza al corazón. De esos 10 episodios, tres eventos fueron súbitos. Entonces, no había nada que hacer. Ellos decían, pero le está dando y ¿por qué no se muere? Bueno, llamaron pues de acuerdo a los exámenes que tenían. Les dieron pues como la razón a mi mamá y a mi familia de qué le estaba pasando. De qué estaba pasando. Y la opción que los médicos dieron es, se quedan acá y vamos a ver qué pasa. A las 5 de la tarde de ese sábado. Perdona que te interrumpa. Para que los que te están escuchando y no te conocen, en ese momento, tú ya eras mamá. Ay, miren, miren, Sofía tiene 9 años. Es una cosa hermosa. Digamos que, digamos que eso se los cuento un poquito más adelante, pero esa es la razón de mi vida. O sea, les digo una cosa, los hijos son, los hijos son un regalo que Dios nos manda. Personalmente, personalmente si hay alguien que a mí me pone un pueblo a tierra, el Sofía. Pero entonces allí voy. Y más adelante les contaré. Cuando ese domingo a las 5 de la tarde entré, me entraron a operar. Llegaron 7 personas. Esa historia la tendría que contar mi hermana, que la cuenta súper chistoso, pero no está. Lo que logro entender es que los médicos que entraron, entraron por ciertos puntos que eran los que se estaban presentando. Horas más tarde, sale el médico como más importante y le dice a mi hermana, porque a mi mamá no se le pueden dar noticias como fuertes, porque mi mamá se enferma del corazón. Y le dice, Dianita, lo lamento mucho, tu hermana se está muriendo, tiene 24 horas de vida. Su cerebro no se deja de estallar. O sea, te lo voy a hablar en cristiano. En cristiano es que todo el cerebro, absolutamente todo el cerebro de Sofía y de Natalia se estalló. Y no solo el cerebro, toda la parte neuronal y cardíaca se estalló. Cuando a mí me entraron a cirugía, no me pusieron anestesia, ni me pusieron nada. Simplemente me hicieron una angiografía. Allí lograron cauterizarme una arteria y el médico dijo, yo no puedo hacer nada aquí, aquí no hay nada que hacer. Esta niña, esta niña hay que dejar que sale. Me dejaron en cuidados intensivos. Las recomendaciones eran, pues, no entubarme. La familia tampoco dijo, no, si Natalia, si ese es el día de Natalia, aquí va a ser. Mi mamá es una mujer muy católica, ortodoxa. Mi hermana es una vieja súper devota. Todos dijeron, si este es el día de Natalia, este. Se quedaron en cuidados intensivos, esperándola 24 horas. Hora 24 y Natalia no se moría. Listo. Pasaron 25 días con Natalia en cuidados intensivos. En coma todavía. ¿En coma? Claro. 25 días. Y miren, la foto que ustedes pusieron, a mí me da reza. Esa es la foto más linda que yo tengo de la clínica. Ahí estoy en cuidados especiales. Esperando a ver yo qué hacía. Y yo no hacía nada. Ni me movía, ni nada. Resulta que un día cualquiera me levanté, por obra y gracia del Espíritu Santo. Histérica. Furiosa. Porque no me dejaban dormir. Y resulta que después no es que me dejaban dormir. Y yo, pero la gente sí es conchuda. Resulta que cuando me levanto, no hablo, no veo. Sí he escuchado. Yo no sé si he escuchado. Sí, súper agresivo. Pues digamos que todos los sentidos se perdieron. Tuve un derrame cerebrovascular hemorrágico. Y ahorita les cuento por qué es la diferencia. Entonces, claro, cuando yo me levanté, me levanté furiosa porque la señora del frente no se moría. La señora se murió media hora después de que yo me levanté. Inmediatamente todos los médicos alejaron a las personas y me llevaron a hacer los exámenes. Efectivamente perdí toda la movilidad del lado izquierdo. Entonces yo no caminaba, no controlaba esfínteres, no hablaba, no comía. Pero miren, como que cuando caí, como que cuando ya caí, como donde estaba, como que yo, el tiempo se pierde. Esos 25 días para mí se perdieron. Les voy a decir, es una maravilla. Para mí es el mejor regalo de Dios. Las cosas cuando todo el mundo dice, eso son pruebas. Aún un papá nunca le va a mandar una prueba de esas. Nunca. Si usted nunca dejaría a su hijo con el vecino violador. Dios nunca en la vida nos va a mandar pruebas para nada. Él no nos tiene que probar. Eso es lo que dice mucha gente, esto me lo mandó Dios, esto me lo mandó Dios, como si fuera un Dios castigador todo el tiempo. Dios no es castigador, ese man es un tipazo, con todo el respeto. Nati, perdóname, cuando estuviste en coma, vi que alguien puso por ahí esa pregunta, que les pido que las pongan abajo, donde está el signo de interrogación, para que no se pierdan. Es que, ¿qué experiencia tuviste tú mientras estuviste en coma? ¿Recuerdas algo? Me pongo, me dan ganas de volver. Mirana, yo tengo 39 orgullosos. La mejor experiencia que yo he tenido, la he tenido allá. Dios existe. Jesús existe. La Santísima Trinidad existe. Yo no les puedo decir que los vi, pero los sentí. Los olores, los olores y las sensaciones que se tienen de allá son perfectas y mágicas. Siempre, eso sí me pareció muy charro, siempre me cuido un negrito. Siempre, o sea, y eso se lo he dicho a sacerdotes, a cristianos, a todo el mundo. Yo digo, ¿quién se hace negrito? En la iglesia, es que en la iglesia, en las hospitales, las camas tienen doble, doble barandal, pues que bajan. En la mitad, donde está el huequito, siempre en la parte izquierda, es un negrito chiquito ahí. Imagínate, qué belleza eso, me tenés conozco. Era, 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 era una vaina, era una vaina de esa. Y conocí la muerte, conocí la muerte, la muerte es hermosa, es, tiene su tumbado. La muerte tiene su tumbado. Explicarnos el tumbado. O sea, eso, eso llega así, o sea, cuando dicen, miren, yo no vi el túnel, no vi el jardín del Edén, esas vainas raras, pues a mí no me tocó. No conocí el infierno, no conocí el infierno, la verdad. Pero la muerte fue por mí dos veces. Y ese negrito no la dejaba pasar. ¿Y cómo veías la muerte? Ay, pues escucha así. ¿Pero cómo veías la muerte? Porque reconoces que fue dos veces, o sea, ¿cómo la sentiste o cómo la... Claro, ve, yo, yo, te lo voy a decir, de manera terrenal sería una persona al frente, a un costado mío, un hombre muy alto, un hombre muy alto, muy bien vestido, hermosísimo, hermosísimo, no te da la cara, pero no es un hombre. O sea, yo no te sabría decir allá qué es, pero qué es acá. Y el man, pues como de malas, usted ya es mía. Entonces, este negrito, este negrito me hace así, me hace así. Espere. Y las sensaciones que sienten es sensaciones de miedo, pero de miedo profundo. O sea, no es el miedo que te aquí, no. Es un miedo profundo, que te desgarra y que te rebata. Fueron dos veces y no más. ¿Qué sí te puedo decir? Te puedo decir cuando uno siente los aromas. Miren, hay veces, mucha gente, yo creo enormemente en la Virgen, ellos huelen, ellos huelen muy diferente. Y tú puedes determinar si estás bien o si estás mal por esos velos, esas sensaciones y esos olores. Entonces, yo no te puedo decir, es que eso era azul, es que eso era negro. Bueno, no, yo lo único que les puedo decir, eso es algo muy diferente a lo que vemos acá. Y eso se te da cuenta como si me tuvieran abrazados aquí. O sea, aquí está Dios, siempre Dios está aquí, arriba. Aquí está Jesús y es como aquí si estuviera el Espíritu Santo o la Virgen, no sé. A la Virgen la sentí dos veces, el oloror es maravilloso, o sea, ninguna flor se compara. Eso es, la que diga eso, pues no sabe de perfume ni de regalo. Pero básicamente eso fue lo que sentí, y se los juro. Y si a mí me dicen, Nati, el baloto o media hora ya, yo digo, no, 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 media hora ya, yo sigo trabajando. Es una cosa poderosa, es una cosa maravillosa, es reconfortante, es, vos allá no sabes quién es quién. Allá no existen, allá no existen las personas, como acá. O sea, sí existen seres, pero son diferentes a los de acá. Entonces vos no tenés, no tenés quién te atre. Ajá. Entonces, yo lo que les digo es, hoy disfruten a su familia, disfruten a sus hijos, quieranlo, ámenlos, y no piensen en el más allá, no. A mí me encanta, mi psicóloga que es Marcela Cután, me dice algo que a mí me parece poderoso, es, mire, no le den miedo a la muerte, porque depende cómo usted viva o va a morir. Sí, pero de acuerdo a lo que hemos podido verificar, pues digamos que nosotros estamos haciendo un camino para que Dios nos lleve hacia donde Él quiere estar. Hombre, si eso es tan lindo, pues, yo les digo, no tienen de qué quejarse, que les da miedo morirse, que el túnel, y todas esas vainas que cuentan, que es que nadie ha venido a contar, claro, es que nadie se puede contar, mira, de la cabeza a la lengua, ahí es como un candado, yo no te puedo escribir, yo no te puedo escribir personalmente, qué puede ser, pero básicamente, básicamente eso es como lo que puede vivir y palpar allá. Aquí tus amigos dicen, muchos dicen que pronto el negrito era tu ángel de la guarda. Ay, oíste, pero te digo, es un tipazo. Divino. Nati, qué hermosura. Pero tú cuando estabas en coma, pues obviamente no eras consciente de que... No, nada. Absolutamente nada, pero ¿sabes qué? Sí, las personas que están aquí... A ver, yo estaba aislada. Digamos que ya cuando pasaron las 24 horas, no dejaban pasar a nadie, solo dejaban pasar a cuatro personas, que hubiera querido que fueran tres. Perdón, que quería que fueran cuatro. Ana, si tú me dices, para mí eso fue un tiempo tan hermoso, pero no te puedo decir, esos días, esos 25 días para mí fueron... Cuando ustedes dicen, es que Dios obra en su tiempo, que para mí el tiempo de Dios es muy largo. El tiempo de Dios es así. Allá el tiempo de Dios es así. ¿Qué les puedo decir de por qué entré a coma y por qué entré a coma? Es que a coma. En coma, por qué entré en coma y por qué me pasó esto. Yo quiero, yo creo, yo creo que yo me quería morir. ¿Estabas cansada? No, no estaba cansada. Mira, digamos que yo soy una mujer soltera. Ya soy soltera. Luché mucho. Luché mucho con mi familia. Luché mucho con mi mamá. Y luché mucho con el papá de mí. Y entonces, digamos que esas cargas y esas culpas y esos pecados fueron los que me llevaron allá. Es la única explicación que puedo dar. Cuando yo me levanto, les voy a decir, tuve siete psiquiatras, tuve psicólogos, los que ustedes quieran. Porque primero lo que me decían es, pues todos los médicos se rascaban la cabeza. Eh, porque nadie sabía explicarme yo qué tenía. Eh, y bueno, eso pasó. Eh, realmente después de ese episodio me dieron tres episodios cerebrovasculares hemorrágicos en tres meses. Es decir, el demonio estaba encima de mí y quería llevarme. Y lo único es que Dios, ¿qué hizo? Dios hizo como una transformación. Dios hace de lo imposible y lo posible. Cuando usted dice, yo no puedo, él dice, yo sí puedo. Es que no es lo que usted quiera, es lo que yo quiera. A mi tiempo, en mi tiempo, en mi espacio y en lo que yo quiera para ti. Dios obró, me dio ese regalo. Cuando yo me levanté algo, me decía, fe y confianza, fe y confianza. Por ahí hubo un mes seguido, fe, pero así, seguido. Y cuando entraban ciertas personas, me decía, fe y confianza. Y yo allá no lo entendía. Ahorita, pues sí lo entiendo. Pero entonces tú no reconocías a nadie, a nadie que entraba a los... No, a nadie. Y Aleja puede decirlo. Erika, creo que les tiraba la comida, creo que lloraba, que las miraba con rabia. Creo que... Ah, le pegué. Aleja, le pegué. Nati, ¿y a quién sí reconociste? A nadie. Ni a tu hija. No. ¿Y a los papás? Tampoco. A nadie. Me decían, te vamos a traer a Sofía. Y yo, ¿quién es esa? Sofía es mi hija. Y Alejandra sacaba de lágrima porque ellos no lo controlaban. Me decía, esta es tu hija. Y yo le dije, no te podemos. Pues yo, ¿quién es esa niña? ¿Y quién sos vos? Y como que no recapitulaba. Entonces, ahorita que les decía que los psicólogos y los psiquiatras iban, iban por una razón. Después de que me dio la rabia, la señora sí se murió. Yo les conté. Inmediatamente esa señora se murió. La felicidad en mi cuerpo sobrepasaba. Eso no era adrenalina. Eso no era... Miren, es como si hubiera metido un power. Y así estoy hasta el día de hoy. Dios utilizó todo ese primer canal y todo ese esfuerzo para que mi vida fuera transformada. Me libró de culpa, me libró de carga y me libró de pecado. Y esa cosa que yo sentía aquí antes, nunca más la volví a sentir. Y el día de hoy puedo decir, he luchado, sí, todo se acaba, todo se acaba. Absolutamente todo. A mí lo único que no se me acabó fue el trabajo. Que ese es mi otro ángel de la puerta. De resto todo, miren, se acaba el dinero, se acaba el amor, se acaban los amigos. Y no digo que se acaben porque se acaban. Es que eso es como si vos te morís. Entonces si vos te morís, todo el mundo va al ver obvio, todo el mundo llora. Cómo era de buena y cómo era linda. Cómo era linda. Y cuando estaba antes, cómo era de fea. Pero ¿qué pasa? A los ocho días, pues hombre, todo el mundo tiene que seguir su vida. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, ya está viva, pues ya que siga adelante. Y así es, y así tiene que ser. Pero entonces me empecé a sumergir en un mundo de soledad con unas condiciones físicas severas. A mí se me olvidó leer, a mí se me olvidó sumar, restar, multiplicar, dividir. Y el que sepa sumar, restar, multiplicar, que me multiplique ahí 25 por 48. No lo saben. Y cuando me senté con los médicos, les dije, no me importa, suman y restan. Fresco. Eso lo hace mi celular, lo hace mi computador. ¿Yo qué necesito? Yo necesito crecer en análisis. Yo necesito ser una buena persona. Yo quiero ser, yo quiero que... Todo el mundo, todo el mundo me decía, Nati, no te preguntes el por qué. Pregúntame, para qué, yo no, hombre, por Dios bendito. Yo te voy a preguntar para qué, si es un regalo realmente de Dios. Bueno, realmente al final me pasaron de clínica. Estuve en el Pabloto 1 Uribe. Allá lo único, chévere, son los médicos. Dicen que te hablabas portugués, te hablabas que eras como una rusa. Ay, no, 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 Adri, Adri, cuando empecé a hablar, mira, es que Ana, Adri, es que Ana, Ana, estamos en el mundial. Ajá. Listo. Hablaba portugués, francés, italiano, argentino, uruguayo, pastuso. No, entonces era súper charro. Entonces cuando me pasaron al hospital Pabloto 1, me pasaron porque, ¿cómo les parece? Que adicional a todo lo que me había pasado, oh sorpresa, un día me quedé sin hablar y me dio otra vaina de esas. Tengo algo que se llama ateritis de tacayazo. Es una enfermedad linda, muy linda. ¿Pero ese es el diagnóstico de lo que tú tienes? No, en este momento, ese es uno. O sea, de todos los episodios y todas las cadenas, digamos que me quedé una vasculitis en la cabeza. De la cabeza para arriba tengo vasculitis, de la cabeza para abajo tengo arteritis. Mira, aquí en Occidente, ese es el examen corchador del profesor, que es como medio co. Como que necesitamos que los muchachos perdan el examen, ese es el ejercicio que les ponen, es lo que me decían los médicos. Hay médicos que no la conocen y hay médicos que no la han estudiado. Básicamente, ¿qué es la arteritis? Es que en las venas, en las arterias principales, en la aorta y en las más principales, simplemente se te inflama y se te estalla. Y ya, y te fueres. Y quedas ahí, quedas ahí. Entonces puede ser una muerte súbita. ¿Y por qué digo que es una enfermedad linda? O sea, ay, pues porque querido, no te va a dejar penar, ni te va a dejar que te pase nada. Entonces es como sufrir de tiroides o de la presión o de algo. Me tienen que hacer quimioterapia para toda la vida. Es horrible. ¿Tienes que hacer quimioterapia? Sí, yo me hago quimioterapia cada ocho días. Pero bueno, nunca la voy a querer, no la quiero y nunca la querré. Y todo el mundo me regaña. Yo digo, no, es que yo no puedo abrazar al enemigo. Y aunque ella es mi amiga, yo me la tomo el jueves y el domingo, el viernes soy enferma y el sábado lloro por todo. Salió el sol, entonces a mí me parece súper fenomenal. Pero no lloro, pero no pasó, entonces también. ¿Qué les puedo decir? Cuando empezaron a contarme la historia, entonces mi hermanita y Alejandra son muy detalladas. Mucho. Y como les decía, si ustedes me preguntan a mí, a mí me da pena alcanzar a decir quién era yo. Una mujer fría, una mujer racional, una mujer sin sentimientos, una mujer independiente 100%, que no habla, que no expresa, que no llora, que va viviendo la vida como se vive. Mal genio. Mi hermanita decía que yo era autista, que le daba miedo llamarme. No tenía una buena relación con mi hermana, siendo muy unida. Oye, entonces yo les decía, primero les pedí perdón a toda mi familia y a todas las personas les pedí perdón. Y es normal, o sea, normalmente todos se van a contar como lo malo, pero lo bueno, pues, poco me contaron. Sí. Poco me contaron. Ale es malvada. Así, vea, vea. ¿Qué qué? Qué malvada, solo me contaron las cosas. Sí que le contaron lo malo, pero no lo bueno. Entonces era difícil. Diana, Diana, la que está envalada con un viaje a Miami que no ha perdido. Ah, no, oiga, viajes a Miami, a México, a Portugal, no los veo. Se desquitó, se desquitó, Diana. Y me levanté con espíritu viajero. Diana le prometió que si reaccionaba le daba viaje a Miami. Todo, todo. Todo se lo está diciendo. Entonces, mire, cuando yo me levanto y digamos que yo ya, a mí nadie me explicó que tenía, nadie me explicó que no podía caminar. Las enfermeras de la clínica del Rosario fueron las viejas que me levantaron. Entonces, bien sentimiento, nunca tuve nada malo, yo toda la vida fui feliz. Yo bailaba, yo bailaba, o sea, yo me movía una sola parte. Todos los médicos decían, ella no va a hablar bien, ella no se va a parar de la cama, si ella logra pararse de la cama será una silla de ruedas, que con un control asfínteres. Miren, el dictamen de vida era como un viejito de 96 años muy enfermo, o un niño recién nacido con un 1% de vida. ¿Y qué hizo la diferencia en ti? ¿Qué te impulsó? ¿Qué hizo en ti que cambiara ese pronóstico? Nada, nada. ¿Qué cambió? Algo muy simple, Dios. No más, no más. Es una fuerza. ¿Cuáles despertaste, perdón, Dianita, que no te acordabas de nada, que no te acordabas de nada, si sentías como toda esa formación espiritual, esa no la perdiste? Nada, al contrario, al contrario, o sea, si me lo preguntas, no, yo creo que atrás no era ni católica, no era nada, creo que antes era más lo que mostraba que lo que sentía. Y hoy lo que siento es una cosa inmensa. O sea, yo todo el día hablo con Dios, todo el día. Yo no soy haciendo almerzo, haciendo la comida, y todo el día hablo con él. Y Sofí me dice, mami, ¿con quién estás hablando? Mami, yo le digo, pues, Sofí, con Dios, mami, estás loca. Y yo no soy loca, es que él es mi esposo, o yo estoy sola, es mi esposo. Como la historia es larga y ya poco tiempo, me mandan al Pablo Tobón Uribe, allí me coge un reumatólogo y un neurólogo, una fama divina del mundo, y digamos que pudimos empezar a salir adelante. El neurólogo me dio como una fuerza y una valentía en donde me dijo, yo voy a hacer lo que tú digas. Si tú quieres caminar, vamos a caminar. Entonces, un día, yo lo llamé y le dije, mira, Leonardo, si Dios a mí me trajo a este mundo, yo no me voy a quedar quieta. A mí me quitas ya el pañal, que si me oriné, ahí está quien me pueda cambiar. No me voy a bañar, porque el frío es horrible, la sensación del cuerpo del lado izquierdo es brutal. Se me cayó el pelo, o sea, no sé si se alcanza a ver. Yo no me estoy viendo porque se me pausó. Pero aquí el pelo es feo, por la quimioterapia que me aplicaron al inicio. Dios a mí no me importa, el pelo va a crecer, no me lo motive. Alejandra me lo tuvo que desenredar una vez que se me hizo un rollo, se demoró 10 horas. 10 horas desenredando el pelo para que no me tuvieran que entusar. Tenía novio a escondidas y nadie sabía. ¡Ay, ya! ¿Cómo les parece? Pero no, no, tranquila, quita esa cara. Quita esa cara. Le voy a decir por qué. Ocho días después que yo... Yo me quedé y él se fue. Yo en cuidados intensivos. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecha la vida? ¿Y de qué están hechas las personas? Esa fue la... Porque emocionalmente no me funcionaba, entonces no caminaba y bueno. Cuando ya, cuando llegué al pablotón, me he encontrado con sus amigas con las que se fue y entonces para mí era súper tétrico. Un día el neurologo me juntaba a cambiar de clínica y yo le decía, sí, perfecto, de uno, ya mismo, dígame por dónde nos vamos. Ve, dicen aquí que no se escuchó lo del novio. ¿Qué no entienden? No se escuchó lo del novio porque se pausó. Cuánto tiempo no se vea. Esto va a ser como... O sea, les cuento que tenía novia en secreto. O sea, que sí es verdad lo que hacían esas viejas, eran totalmente independientes y que nadie podía saber. Mi novio, ocho días después de que yo entré en coma, estando yo en coma, él estuvo por fuera, un viaje que habíamos planeado. Y digamos que el acompañamiento que uno espera tener, no lo tuve. Bueno, veanlo. Me levanté cientos de... Es que se... No sé por qué va la segunda vez que se pausa en lo del novio. ¡Sí, maravilloso! Yo no sé qué es, pero lo que pasa es que él, cuando ella entró en toda esta enfermedad, él estaba de viaje. O sea, prácticamente estuvo sola. ¿Sí? ¿Es eso? Sí. Bueno. Bueno, nada. Sí, entonces ahí digamos que emocionalmente... Ah, yo me levanté emocional. Listo. Entonces emocionalmente para mí ese choque fue muy duro. Fue la primera pérdida que tuve después de que me levanté. Fue la segunda porque la primera fue que me dijeron que me dio el perito. O sea, llegó el mono. Ahí llegó... Ahí entró. Llegó el mono, sí. Imagínense que les voy a contar un secreto. Acaba de conectarse mi amor platónico. Sí. ¿Quién es? Sí. El mono. El mono. Ah. El mono fue y se despidió de mí. Ustedes pueden creer eso. El día que yo ya estaba consciente. Bueno, por eso les digo la historia. La historia básicamente es, le digo al médico, al neurólogo, bueno, me voy de clínica, no quiero estar en esta clínica. Pero no nos dejó el reumatólogo. ¿Qué empezamos? Empezamos un tema de terapia fuerte. Empecé a caminar sola. Hacer esto es el movimiento más difícil que su cuerpo pueda tener. Me demoré 15 días haciendo esto. Pero haciéndolo 24 horas, o sea, yo era así. Todo el mundo pensaba que yo estaba loca. Yo era así, no. No es que no esté loca. Es que realmente es difícil. La motricidad fina es mucho más difícil que la motricidad fuerte. Entonces, si yo te cojo, te cojo más brusco del lado izquierdo que del lado derecho. Me rehabilité, caminé, me paré caminando. No me pregunten cómo, parecía un borracho. Estaba descalza. Estuve cuatro, cinco meses más o menos descalza aprendiendo a caminar porque no sabía hacerlo. Y me iba por toda la habitación. Me quité sola. Me quité el pañal, como les había dicho. Y empecé a hablar, empecé a hablar. Entonces, yo no conjugaba y ahora tampoco. Digamos que toda esa gramática que se debe de tener de manera educada, para mí es difícil. Y es difícil tenerlo. Pero es más difícil hacerles entender a ustedes que yo no sé hablar. Eso es difícil. Salí de la clínica hermosa. Salí, mejor dicho, en brazos, así como salieron otros de COVID. Que les hacen aplausos y les hacen calle de honor. Así salí por los médicos. Me empezaron a tratar. Nati, yo te voy a interrumpir un poquito para que no quede. No dejemos por fuera cositas. Hasta ahora, o sea, tú olvidaste tu vida. De ahí para atrás. Sí, toda. Ay, sí, toda. Usted está escribiendo un libro nuevo. Sí, literal. Experiencias, todo. En este momento. Ah, no. Pues sí. Imagínate que en diciembre nosotros nos reunimos los amigos del colegio. Y yo fui, yo era así. No sabías que había nadie. No. Entonces yo le preguntaba a Aleja. Aleja y de quién están hablando. Y quién es. Y quién es este. Y quién es el otro. Esos manes son. Miren, les voy a decir una cosa. Mis amigos del colegio, lo sabíamos. Me mandaron un día. El día más hermoso. Que fue el día que Sofía llegó a mi casa. A mí, a mí, a la clínica. El reencuentro. El reencuentro. Y ha llegado un ramo de flores y chocolates. Uno para mí y uno para Sofía. O sea, dígame si eso no es Dios. No. Entonces, ¿qué pasa? La vida, la vida se basa en eso. Es en lo sencillo. Es en lo simple. Es en esa experiencia. ¿Tú crees que los dolores para mí no son duros? Para mí no es duro no saber cosas. Yo no sé. O sea, yo me leo una hoja y no me pidas nada. Ahorita me estoy leyendo la Biblia como libro. Y yo me leo una hoja. Pero para yo leerme una hoja, tengo que estudiar mucho. En el trabajo, el trabajo luchó conmigo. Porque yo no sabía ni sumar ni restar. Y les digo, Argos para mí es un motor de motivación que no lo encontrás. Cuando yo les digo que es la mejor empresa del mundo, tengo potestad por decirlo. Ellos pelearon conmigo. Yo tuve que pelear con los médicos laborales. Porque todos me decían, usted no puede trabajar. Yo les decía, de malas. Es que la que va a trabajar soy yo, no sos vos. ¿Por qué? No porque yo soy adicta al trabajo. Sino porque sí me parece importante que estés productiva. Es que yo me baño y quedo lista. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿vos para qué dinero si no tienes una vida? Y uno debe de tener una vida. ¿Tienes dolor de cabeza? De malas. Tómese la pastilla. Rechácelo. Vaya donde el médico. Aplíquese Botox. Aplíquese toxina. En este momento, hay una tecnología bárbara que nosotros tenemos en Colombia. Y que se los puedo decir. Y bárbara con rascada de cabeza. Porque esto es una rascada de cabeza. O sea, mi neurólogo hace, no sé, tres, un mes, que me hizo el último bloqueo. No, no te va a hacer, me iba a aplicar toxina. Te va a hacer mejor un bloqueo porque cómo hay que experimentar. Porque no sabemos qué tenés. Entonces, eso es la vida. Es que salgas adelante. Es que tenés que ser fuerte. Es que vos sos más fuerte que el dolor. Miren, desde acá hasta la punta chiquita del dedo meñique, a mí me duele. Todo. De manera, sí, si tú me escoges así, a mí me duele. Pero si hace frío, a mí me duele. Le tengo miedo a la agua fría. Si hay agua fría, no me baño. Nati, esa, y esa, pues la verdad es que esa admirable tú, ese, pues como ves la vida, a pesar de que te duele, que te tienes que hacer quimios, que pues no recordar nada, ni siquiera su propia vida, debe ser muy doloroso también. Tener un recuerdo de su niñez y verte todo. Y como eres de chistosa y esa alegría que proyectas, muy hermoso. Me parece, de verdad, que un ejemplo. Les voy a decir, a mí me parece algo muy particular. Yo saludo a la reina. Porque no sabes quién es. A todo el mundo. Porque no sé quién es. Entonces, prefiero ser así. A todo el mundo, pero no me preguntes quién es. Siempre trato de estar con alguien que estuviera conmigo. Alejandra, que es mi ángel de la guarda, ya se sabe mi vida. O sea, voy a escribir un libro y ella lo va a escribir. Porque realmente no conozco a las personas en su ser. Ana, todas son buenas, todas. No conozco a nadie. El único malo soy yo. Pero el resto, todas son buenísimas. Ana, no es malo y no se siente mal. Cuando tú no tienes memoria, es como si te hubieran liberado. Es como si te hubieran dado una nueva vida. Es como si vos tuvieras ganado el balón. ¿Por qué? Yo te iba a preguntar a ti. Porque yo te iba a preguntar y es vivir como sin cargas. Sí, literal. Yo vivo sin cargas y sin culpas. Y miren, hoy les digo, hoy soy una mujer emprendedora. Hoy yo trabajo. Yo trabajo en mi mismo cargo. En el cargo que me dejaron. En ese cargo, Argos Pelió, porque yo estuviera allí. ¿Y cómo hiciste sin recordar nada? ¿Cómo haces para desempeñarte en lo que...? Estudiando, estudiando. ¿Volviendo a empezar? ¿Vienes estudiando? Ah, no, sí. O sea, pregúntame qué es la desviación estándar. Me demoré 15 días estudiándola para poderla entender y poderla aplicar al trabajo. Pero eso me lo permitió mi compañía. Y hoy doy la vida por ella. Si en algún momento de la vida a mí me llegan y me dicen, Natalia, no hay plata para pagarle. Yo le digo, tranquilo, yo sigo trabajando. ¿Por qué? Porque es una compañía que te permite que te permite ser persona, que te permite ser gente y que te permite salir adelante a pesar de que el mundo no. Que el mundo yo me quede sola. Mira, Dios me mandó un ángel de la guarda. Estuve saliendo con otro chico que me lo presentó una amiga y yo, no, no, no me presenté a nadie por el suceso que había tenido. Y digamos que en ese aprendizaje logré muchas cosas. Pero también se fue. También se fue. Y yo digo, yo solamente, yo vine a esta vida solamente a ser feliz, a estar en paz, a disfrutar la vida, a viajar, a trabajar. Porque les digo la verdad, yo no soy capaz de quedarme en mi casa. O sea, yo me baño y yo les digo, pues, para la peluquería, pero la peluquería cansa, te vas a pasear. Me volé. Estando enferma, me volé con mi hermana. Mi hermano no se dio cuenta. Yo le dije a mi hermana, yo le dije, Dianita, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y me dice, no, yo, bueno, vamos a Santa Marta. Ah, Nati, el médico sabe que sí, claro, yo tengo todos los permisos. Cuando ya estábamos montadas en el laberinto, saca el permiso y yo no lo tengo y quédese callada. Mi hermana se quedó así. Ella no sabía qué hacer. Ella no sabía qué hacer. Yo le dije, no, 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 Diana, es que la vida hay que vivirla con responsabilidad, con amor. Miren, Dios a uno, Dios a uno le dio la vida para que sea mágica, para que sea magistral, para que uno la disfrute en lo que tenga. Si eres rico, si eres pobre, perdón, si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres rico, tú eres pobre. Si eres pobre, trabaja para ser rico. Y cuando digo eso, y cuando yo les digo eso, yo no les estoy hablando de dinero. Es una sonrisa, es tomarse un café. Es que tú tengas al lado a Alex para abrazarlo y darle un beso. Es que no te puedes acostar brava con él. Que porque él es más o él es menos. No. Ni las mujeres somos más, ni los hombres son más. Somos iguales. Como iguales debemos salir adelante. Y de esa misma manera yo lo quiero hacer. Hoy yo, a mí me salió la nulidad matrimonial. Estando en la clínica y le dije al médico, esto es lo último que yo tengo que hacer. ¿Me mandan a una ambulancia o me vuelo? Y él me decía, no, tranquila, Natalia, yo sé que usted me está hablando la verdad. Yo le doy permiso. Mañana va. Y dos de mis amiguitas de Maús que están por ahí, que las tamo, que son mi Claudia y me miran, ellas me llevaron. Casi me muero. Pero allí estaba. Y cuando iba yo decía, Dios gracias, esto eres tú. Es tu instrumento. Es que tu vida llene de paz. A vos no te llena, a vos el corazón no te lo llena nada terrenal. No. No te lo, EPM no te lo llena. Claro no te lo llena. Va en Colombia no te lo llena. Ni la chequera te lo llena. No. A ti te lo llena. Cuando tú te levantas en la mañana. Cuando ves el sol. Cuando ves las montañas. Cuando ves esas nubes maravillosas. Cuando respiras. Por ejemplo, yo cada que me levanto. Y desde ese día lo hago. Y lo hago de manera natural. Digo, Dios, te voy a ser muy sincera. Tengo la ventana abajo. Pero me siento tan bien. Y se los juro. Es como si ese pango que me hubieran puesto. Fuera diferente. Hay cosas que me ponen. Me volví intensa. Intensa. O sea, soy la más intensa de Medellín. Yo peleé con Alejandra. Le dije, ¿sabes qué? No jodas, no te voy a volver a llamar. Y esta vieja, esa abogada, trabaja, tiene dos hijos. Estamos en pandemia. Puede ser. Que me volví intensa. Y uno como, pues, tanto que se pega a uno del pasado. No, nada. Tantas ataduras del pasado. Recuerdos, cosas sin perdonar. Que yo escucho, por ejemplo, en terapia. Tanta gente que el pasado no la deja vivir el presente. Entonces, lo que vivió de niña. Lo que le pasó con tal persona. El problema que tuvo. La crisis que pasó. Me parece que es el mensaje. Qué rico. Yo creo. Hacer como ese corte en la vida también. Perdonarnos. Hacer como si hubiéramos perdido la memoria. Y empezar a reescribir de nuevo nuestra vida. Que es posible. Ana, y mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú no perdonas algo del pasado, no te estás perdonando hoy. Y si tú no te perdonas, Dios no te va a perdonar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque es que a él es el que le vas a tener que ir a rendir cuentas. Independiente de cuál sea tu religión. Es él al que le vas a perdonar. Y miren, siempre de algo malo hay algo bueno. A uno Dios no le quita. Dios no le quita. Él no es él. Pero él sí le pone. No esperar un evento doloroso para valorar. Entonces, cuando tú dices el pasado, el pasado, Joaquín. O sea, ¿en qué te llena? ¿En qué te facilita la vida pensar atrás? En nada. Absolutamente en nada. No nos deja aprovechar el presente. Y tampoco el futuro. Mi hija, si usted se va a acostar y no sé si se va a levantar. Mira, la mamá... Voy a contar. La mamá de Alejandra tiene cáncer. Ay, perdón. Entonces, la vieja hizo un trauma. Y un día nos encontramos. Pues, no teníamos... No teníamos... Pues, no teníamos por qué encontrarlo. Y se monta en mi carro y me dice, ay, no, Natalia, muy mal. Y yo, ahí va, doña Margarita. La vida es así de simple. A usted es más fácil. Le mandó una gripa que un cáncer. Y llegó el COVID. Ajá. Vea. Pues, está viva. Ella está viva. Ella está viva. Y ella hoy no tiene cáncer. ¿Yo para qué me voy a adelantar al futuro si no sabes si vas a vivir? Tú construye tu vida en el hoy, en el presente. Vive sentimentalmente, emocionalmente el hoy. Y cada que veas... Y cada que veas que algo está mal, ponte a pensar. Siéntate y toma unos minutos como en silencio. Reflexiona de eso y mira qué bueno tiene. Siempre, siempre, siempre. Nunca se les olvide. Algo está mal. Siempre abajo hay algo que está bueno. O es una familia. O es la salud de alguien. O es la muerte de alguien. O algo se mitiga. Algo se mitiga. Yo y lo doy gracias a Dios. Yo estoy sola. Ya saben. Pero Dios a mí me levantó con algo. Pero Dios me levantó con algo. Pero Dios me levantó con algo. Dios creó desde la primera hoja de la Biblia a la mujer y al hombre. Para que fueran unidos uno con el otro. Nati, ¿será que nos dice todo lo que dices a mí? Yo no sé. Yo creo que esto va para otro en vivo. Bueno. Porque esa historia está... No, de locos. Pues sí, estamos muy emocionados. Y tenemos preguntas y todo. Pero no sé si nos dé tiempo para contestar. Creo que tenemos alrededor de nueve minutos, diez minutos, creo. Mira, yo les voy a concluir en algo. Yo les voy a concluir algo. No concluyo. Hay una parte para que... Ah, no concluyo. Pero miren, pero de este tema, les voy a decir algo. Que me respetan los que utilizan esa palabra, a mí no me gusta. El reinventarse. Uno no se reinventa. Uno se hace. Uno se disfruta. Uno se quiere. Las mujeres nos tenemos que querer. Así, con bamboncitas, cachetoncitas, pierroncitas. Yo subí veinte kilos. Y nadie... Y todos los médicos me decían, vas a ser obesa. He bajado diez. No puedes hablar. Y hoy hablo. No puedes sumar. Pues de mala no sumo. Pues ese es... Yo sí tomé la decisión. Con Dios. De no hacerlo. Pero empecé a estudiar con una psicóloga. Es... Haz las cosas por tu vida. No eres una víctima. Tú no eres una víctima de la vida. La vida es un recalo de Dios. Precioso. Maravilloso. Majestuoso. Que tenemos que disfrutar. Con la familia. Péguesen a la familia. Y sientan. Que realmente de allí hay algo bueno. Las personas que sufren de depresión. Las presiones... Las personas... Miren. Las personas que tienen tendencia al suicidio. Ojalá haya alguien acá que tenga eso. Yo lo invito. A que en un momento de quiebre. Se siente. Se siente. Y simplemente tiene que hacer eso. Señor. Te entrego mi vida. Y en ese momento. Se le quita. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es la secuela. La secuela más... Más... Pero a mí no me dedican. Porque es que la vida es hermosa. Es brillante. La vida es brillante. Cualquier día es brillante. Por bueno o malo que sea. Y algún día después se van a acabar. Tú me dijiste algo muy bonito. Y fue que obviamente tu hermana que estaba al lado tuyo. Fue la que te empezó a contar tu historia. Trata de recordarte. Es que este es este. Esa persona es este. El que viene es este. ¿Para dónde vas? ¿Para tal lugar? Ah, bueno. Te vas a encontrar con este. Con este. Sí, miren. Tú eres muy lindo. Y eso me lo dejó. Cuando nos encontramos. Yo era. Yo te hablaba. Yo no sabía que tú no te acordabas de mí. Porque eras tan humillada. Te pinté. Y yo no. Ella es divina. Sí, claro. Es eso. Es eso. Entonces, ¿qué pasaba? Al principio. A ver. Yo tengo problemas porque a mí no me gusta salir. Entonces me mandaron a salir. Cuando yo salgo. Más mi hermana que Alejandra. Me dice, mira. Este es así. El color de los ojos. El ritmo hermano. Y entonces me lanzaba la cadena de la familia. Y me encadenaba porque yo lo conocía. Ok. Él me decía. No te puedo decir. Sí. Si se la llevan bien o no. Porque no. Ahora les voy a decir. Alejandra se vuelve mi hermana. Y mi hermana yo no sé qué se vuelve. Se vuelve como una. No. No. Nunca. Nunca. Tu mamá nadie la va a poder esperar. Entonces. Ella sí me decía eso. Cuando yo empecé a trabajar. El susto fue el berraco. Porque digamos que nadie conocía a nadie. Entonces Diana me dijo. Pues yo te puedo hablar de. De dos o tres. Hay un. Hay un jefe que le tengo el pavo. Le corro como el diablo a la cruz. No puedo decir el nombre. Pues él no está viendo esto. Pero de resto. Y le tengo pavo. Y de ese sí me acuerdo. Cuando entré a la vaina. Y cuando ella me cuenta. A veces hago clic. Pero a veces no. O sea. A veces cuando ella me cuenta. Me puedo acordar. Pero a veces no. Entonces me tocó así. Sonreír. Y empujar de cero. Vamos a leer algunas preguntitas. Antes de que esto nos saque. Sí. Bueno. Esto ya lo dijo. Disculpa. La muerte tiene olor. Ya había dicho algo. Sí. Disculó el olor. Total. La mía olía rico. Pero daba miedo. Recuerden. Todo lo que se ve allá. Cuando yo les digo que tiene olor. Y tiene sensaciones. Es porque les quiero. Les quiero como. Como mostrar aquí en tierra. Qué es. Más o menos es así. Con olores. Sensaciones. Son ese tipo de cosas. ¿Tú escuchabas cuando te hablaban? Cuando estabas en coma. No. No cero. Yo estaba en otra vaina. Yo no estaba aquí. Bueno. Esta ya no la contestó. De Catabásquez. Aquí preguntan que. Bueno. Ella contó. Creo también. Que por qué. Cuando te despertaste del coma. Que explique. Por qué te despertaste tan brava. Claro. Yo me levanté. Primero. Porque la gente hacía mucha huya. Segundo. Porque la señora que estaba al frente. No se moría. Es decir. Es como si yo supiera. Que alguien se iba a morir. Y realmente. Cuando yo me despierto. Media hora después. Se muere la señora. Claro. Sabes. Yo. Pues. Yo lo tomo así. Es como que estabas viviendo ese momento. Por el que ella. Sí. Como estaba. Como una coyuntura. En ese momento. Antes de la muerte de ella. Porque tú dijiste que cuando ella se murió. Tú. Sí. Yo ya quedé tranquila. Una transformación. Y lo otro es que. Y lo otro es que. Miren. Lo que tú vives allá es tan maravilloso. Que no quieres que te despierten. Entonces. ¿Qué pasaba? Que me tenían que despertar. Y era la orden. De los médicos. Pero yo no me quería despertar. No me quería despertar. Nos quedan solo dos minutos. Me encanta. La historia. Pero antes de eso. A mi hija. A mi hija la reconocí. No sé cuándo. Estaba en la clínica. Pero como pasé mucho tiempo en la clínica. Sí la reconocí. Miren. Faltan dos minutos. La historia es larga. Están pidiendo una segunda parte. Están pidiendo. Bueno. Vamos a dejar para la segunda parte. Lo que ella nos quería contar. Sobre la hija. Porque eso no es algo que se cuente a la carrera. Sí. Yo los quiero invitar. Entonces. Primero Nati. Nos dejas. Yo creo que nos vamos a acostar pensando. En un montón de cosas. Continuará. Miren. Y de todos los enfermos. Yo les digo hoy. No se preocupen. No importa la enfermedad que ustedes tengan. Ustedes tienen un día para vivir. Y un día para morir. Y ese día. Solamente lo tiene Dios registrado. Viva. Feliz. Viva. Feliz. En lo básico. En lo simple. Viva. Viva. Feliz. Siempre sonría. Siempre la mano. Sáquele al güey. Y sí. Claro. Pero con muchísimo gusto aquí estaré. Y me encantan. 173 personas. Y no soy el medio. Nati. Un abracito grande. Los amo. Para nosotros fue un regalo poder escucharte. Para todos poder estar aquí contigo. Muchas gracias por compartir esa historia tan maravillosa. Por favor. Entonces. Compartan la cuenta. Miren que la cuenta es un regalo. Es para dar. La cuenta como funciona. Acá que nosotros nos tomamos el trabajito de compartirla. De compartir las historias. De compartir la cuenta. Nati. Me deja sin palabra. Gracias.